11 con 32 minutos. Saludos, buenos días, gracias a todos nuestros oyentes por la permanencia en la sintonía con la Z 101 y todas sus frecuencias compartidas. Canal 110 de Claro, 90 de Altís, y las diversas plataformas digitales, a través de las cuales nuestros oyentes nos sintonizan en el contacto permanente que mantienen con nosotros. Hoy es miércoles, miércoles cardiológico. Buenos días, doctora Mildre Iliana Urella. Buenos días, Roberto, buenos días a todos aquí, buenos días al país, y gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente en este programa, ¿No? Que forma parte ya de la vida común del dominicano. Nosotros somos los pioneros y líderes este programa de lo que se llama educación médica en salud del pueblo dominicano, y hoy tenemos el miércoles cardiológico, y para mí es un placer porque estoy con una cardióloga internista e intensivista, muy joven, noble, y que se ha empezado a destacar. Es la doctora Clara Luz Encarnación, ¿Eh? Y vamos a hablar de un tema muy interesante, y un tema del día a día de nosotros los médicos, de los cardiólogos, y de los mismos pacientes, como es el chequeo cardiovascular prequirúrgico. Eso que el cirujano o el que te vaya a intervenir quirúrgicamente, pues te da para que tú vayas al cardiólogo o al internista, ¿No? Hacer una revisión, un checker out, antes de entrar a quirófano. ¿Qué tan importante es eso? ¿Mm? ¿Y cómo lo abordamos? Buenos días, doctora Clara Luz, para mí es un placer tenerla usted aquí, ella fue mi alumna, y es mi ayudante en cuidado intensivo, mi eficiente ayudante. Muy buenos días, doctora Oreña, muy buenos días, Roberto. Buenos días, doctora. Muy buenos días, país, y a todo el equipo de este programa pionero en salud. Exacto. En la mañana de hoy, vamos a hablar de un tema que es muy común, porque generalmente, todos los pacientes que van a ser sometidos a un procedimiento quirúrgico, o a cualquier procedimiento que no sea quirúrgico, generalmente le piden una evaluación perioperatoria o prequirúrgica. El paciente, generalmente, cuando acude a nuestras consultas, va con la duda de qué es y para qué. Una evaluación prequirúrgica no es más que un resumen del estado de salud general del paciente, en el cual se va a plasmar cuáles son sus factores de riesgo, dígase si es hipertenso, diabético, si es un paciente fumador, si es un paciente alérgico a algún medicamento, con la finalidad de prevenir cualquier complicación que se pueda presentar, tanto durante el procedimiento como en la recuperación. Exacto. Eso es parte entonces del protocolo preoperatorio, podríamos decir. Sí, es parte del protocolo perioperatorio, incluso hay procedimientos que no son quirúrgicos como endoscopías, colonoscopías, biopsias, y en la actualidad se solicita una evaluación perioperatoria. Sí, claro que sí, porque se va, se dan anestesia, tú sabes. Sí. Entonces hay que medir todo eso. Doctora, ¿qué debe de llevar una evaluación cardiovascular prequirúrgica? Porque me imagino que a usted le pasa lo mismo, que muchas veces los pacientes hablando en buen dominicano cogen cuerda. Sí, cuando tú le mandas a hacer, por ejemplo, yo, aunque las guías no lo dicen, yo le mando a hacer, digo, le hago un electro, una placa y un eco, son cosas mínimas que lleva la evaluación que yo hago. Ahora ya si usted encuentra otra cosa ya, otro hallazgo, ya usted ya se va un poquito más allá y le manda hacer ya procedimiento un poco más complejo, pero con el simple eco que usted le mande a hacer, hay muchos pacientes que que no quieren o porque entienden que no es necesario. Entonces, ¿qué usted me dice de eso? Porque eso es día a día. Sí, es nuestro día a día. La evaluación prequirúrgica o perioperatoria va a contar de de una evaluación, de una historia clínica. Primera, inicialmente le vamos a hacer una historia clínica al paciente, de cuáles son sus antecedentes, su edad, si es un paciente hipertenso, si es un paciente diabético, si el paciente fuma, si el paciente ha sido alérgico, si el paciente ha tenido antecedentes de alguna cirugía anterior, si durante esa cirugía ha tenido alguna complicación. Luego de eso, en el mismo consultorio, vamos a hacer un examen físico completo. Vamos a tomar su presión, vamos a auscultar su corazón, pulmones, apalpar su abdomen. Claro. Un examen físico general. Y luego vamos a pedir unas rutinas de laboratorio, como hemograma. Acerca un poquitito el micrófono para. Sí, como hemograma, como hemograma, glicemia, este, función hepática, función renal. Le vamos a solicitar una radiografía de tórax, un electro, y en muchas ocasiones, dependiendo el riesgo del paciente y la edad y de los hallazgos que encontremos al examen físico, solicitamos otros estudios más avanzados, como un ecocardiograma. Sí, claro. Bueno, mira, nosotros hacemos el electro, ¿no? Ahí vemos cualquier anormalidad que hay en el ritmo cardíaco. En la placa, doctora, ¿qué nosotros buscamos? Bueno, en una radiografía de tórax vamos a ver cómo está el tamaño del corazón, si el corazón está de un tamaño normal, si está grande, si el paciente tiene algún hallazgo de una, de infecciones, si tú, si es un paciente fumador, vamos a encontrar otros hallazgos ya crónicos que nos sugieren que quizás vamos a requerir la evaluación de otro médico, ya sea un neumólogo. Entonces, por eso es tan importante estos estudios. Especialmente una radiografía de tórax, una simple radiografía de tórax, nos da muchos datos sobre el estado generado del paciente y cuál es su pronóstico y qué riesgo puede presentar durante el procedimiento. Sí, claro. Fíjate, las guías no lo señalan como tal, pero yo no dejo de autorizar un chequeo sin una placa porque uno vive de las experiencias, ¿no? Sí. Yo hace muchos años, pero mucho, como 15 años, un cardiólogo amigo le hice una evaluación a una paciente sin la placa y resulta que la paciente era muy, muy delgadita y parece que era una cirugía estética y entonces hubo una perforación y entonces él no tenía cómo demostrar que la paciente estaba bien antes de la cirugía porque él no se la hizo. Digo, mira, por eso es que uno no debe de transigir con las cosas porque si bien es cierto que los pacientes, mire, el 98% de los pacientes que van a hacerse una evaluación cogen rabia cuando usted le dice que tienen que hacerse una placa o un eco. Pero yo le digo esto, señores, pero nosotros lo que estamos es tratar de preservar su salud por una razón. En sala de cirugía, señores, cualquier cosa es una emergencia. No es lo mismo usted estar en una sala, en una consulta, pero en sala de cirugía cuando hay un inconveniente son emergencias que se presentan. Por mínima que sea la cirugía. Exactamente. Entonces hay cosas, hay cosas. Por ejemplo, ¿por qué yo hago el eco? Porque en un 98% el paciente tiene su corazón normal, pero hay cosas que no salen ni en la placa ni en el electro. Por ejemplo, en días pasados yo comentaba con uno de los cardiólogos egresados del instituto que él me dice que él le pide un eco también y cuando le pide el eco, la gente como siempre, ya tú sabes, no quieren y se lo hacen y resulta que la persona tenía, ¿sabes qué tenía? Que no se ve en un mixoma, o sea, un tumor cardíaco en la aurícula. Y entonces hubo que dejar el chequeo prequirúrgico de por el cual la paciente había ido para hacerle la cirugía cardíaca porque estaba obstruyendo la salida y entonces en cualquier momento podía ser una muerte súbita. Entonces fíjense la importancia que tiene que usted le haga un eco a un paciente que va a sala de cirugía, ¿no? Que se le va de una anestesia porque hay cositas simples que no se le da, quizás se le pone una anestesia local, eso no, porque la cirugía está clasificada por riesgo, pero al menos hay cosas y me ha pasado como entre ocasiones que la gente no quiere y de allá para acá vienen como dicen a mi campo con el rabito entre las patas, pero ¿por qué? Porque se ha descubierto algo. Yo tuve una paciente hace como dos años que tenía un drenaje venoso pulmonar anómalo y ella no lo sabía, ¿eh? Entonces después me dio las gracias, tanto que las miradas que me dio cuando yo se lo mandé a hacer no era muy agradable, pero después me lo agradeció, ¿no? Entonces el paciente tiene que entender que cuando nosotros mandamos a hacer un procedimiento extra en una evaluación es porque queremos, como decimos en buen dominicano, que entre con todos los cabos amarrados y que no haya una sorpresa en la sala de cirugía que puede dar al traste con la salud de ese paciente, que es lo que nos corresponde a nosotros, tratar de preservar la salud del paciente cuando esté ahí adentro, ¿no? Y que si hay alguna condición como la que tú mencionaste, pues ya el anestesiólogo, el cirujano, está avisado, ¿no? De cosas. Claro, el paciente no se imagina la ventaja que es realizar una adecuada evaluación prequirúrgica, porque en muchas ocasiones no podemos encontrar con pacientes que no tienen ninguna dolencia y como usted bien dice, cuando hacemos esa evaluación, podemos encontrar que el paciente no tenía antecedentes de hipertensión, o que el paciente no tenía niveles de glicemias elevados, y todas esas cosas con un adecuado control de un paciente que no tenía antecedentes de hipertensión. Sí. Y va a una cirugía, es adecuado llevarlo lo más controlado posible de su presión. Exactamente. En muchas ocasiones, como usted bien dice, podemos encontrarnos, yo tuve un caso de un paciente que se iba a operar de una cirugía de hernia discal, y el paciente no tenía ningún antecedente, ni refería a ninguna sintomatología, y con el eco realizado pudimos encontrar hallazgos que habían disminución en la contracción de su corazón, probablemente provocada por obstrucción en sus arterias coronarias. O sea, que ya le había hecho eventos. Claro, cuando el paciente se le hace el cateterismo, efectivamente, hubo que colocarle cuatro estén. Cuatro. Entonces, por eso hay ocasiones, especialmente en las cirugías electivas, porque hay diferente tipo de. Exactamente. Y todo esto es para cirugía electiva. Exacto, en las cirugías electivas. Porque en una cirugía de emergencia. Claro. Ya la evaluación es más limitada, claro está. Vamos a tener estrategias para poder controlar y estabilizar al paciente, tanto durante como luego del procedimiento. Pero en una cirugía de emergencia, debemos inmediatamente compensar el paciente lo más rápido posible, pero no podemos detener ese procedimiento en el cual está en riesgo la vida del paciente. Claro, claro que sí. Pero fíjese, esto suena como las matemáticas, más es igual a menos, porque más, a mayor cantidad de estudios. Sí. Para este procedimiento, menos es el riesgo. O sea, se reducen los riesgos, porque como ustedes bien están exponiendo, si tienen, obtienen cualquier hallazgo extraño, tratan de manejar la situación antes de que el paciente sea sometido. Exactamente. A la cirugía. También vamos a estimar el riesgo, estimamos el riesgo del paciente y también el riesgo de la cirugía. Sí. Porque un paciente, vamos a tomar como riesgo del paciente, la edad. Un paciente mayor sesenta y cinco años, hipertenso, diabético, tiene más riesgos. Claro. Que un paciente menos, de menor edad, y sin factores de riesgos. También tenemos que tener en cuenta, en cuanto a la cirugía, el tipo de cirugía, el tiempo que va a durar ese procedimiento, pero también la urgencia, el tipo de anestesia, y el fármaco que se va a utilizar. Claro, por ejemplo, las cirugías se clasifican en de alto, de mediano, y de bajo riesgo. Las cirugías vasculares periféricas son siempre de alto riesgo. También la cirugía aórtica. Aórtica. ¿Cuál otra de alto riesgo? Bueno. Las neuroquirúrgicas. Las neuroquirúrgicas que implican generalmente hacer craniotomía. Y de mediano riesgo son las cirugías de próstata. Mamás. Biopsias. Biopsias. Siempre tomando en cuenta el riesgo del paciente. Sí, y sí. Y de bajo riesgo, bueno, las cirugías de mamas. Sí. Las cataratas, ese tipo de cosas. O sea, que la cirugía, todo depende de qué tipo de cirugía que usted se vaya a realizar. Y como dice Clara Luz, también de la edad del paciente. Claro. Y de los factores concomitantes que acompañan a ese paciente, porque no es lo mismo un paciente que no tenga ningún riesgo, que no sea hipertenso, que no sea diabético, que no sea obeso, que no le haya dado infarto, que no tenga estén, que no haya sido sometido a cirugía cardíaca, a un paciente joven, delgadito, sin ninguno de esos factores. O sea, todo eso influye. Y eso es lo que nosotros, como decimos allá en cardiología, tratamos de armar el muñeco antes de que el paciente entre a sala de cirugía, ¿no? Bueno, vámonos a una pausa, regreso, continuamos en la receta médica de la sexta. ¡Llévate!